Dar la vida por los amigos es eso, es sacrificio, es desgastante Y no cometas el error de pensar que mientras más avanzas en el ministerio menos desgaste hay Es totalmente lo contrario, mientras más avanzas en el servicio a Dios y en el ministerio hay más desgaste Hay más sacrificio, pero Jesús dice cuando yo vuelva te pagaré todo lo que hayas puesto en esta persona El día de hoy más que una predicación quiero motivar tu espíritu, una enseñanza que motive tu espíritu Si estás anotando el título de esta enseñanza es le puse mascarilla a mi corazón sin darme cuenta Estoy contento de esta enseñanza, el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho Juan 15.12 dice así Este es mi mandamiento que os améis unos a otros Puedes decir fuerte conmigo que os améis unos a otros Como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Dar la vida por los amigos Es parte de nuestra visión en casa de Dios ¿Cuántos líderes de grupo hay acá? ¿Usted sabe la visión de la iglesia? Y de hacer discípulos a todos los guatemaltecos Enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó a través de grupos de amistad En donde se nos enseña ¿A qué? A dar la vida por los amigos Es parte de nuestra esencia Poder dar la vida por los amigos Cuando leemos Juan 15 Versículo 12 dice Este mandamiento os doy que os améis unos a los otros Está en el contexto de toda una enseñanza de Jesús Si voy a intentar explicarte esta enseñanza Y si no, léelo en tu casa, lee las escrituras Lo que está diciendo Jesús es Somos partes de una vid Y nuestro Padre Celestial es el labrador Y la palabra es esta palabra que poda para que llevéis mucho fruto Y empieza a motivarnos a permanecer en Cristo Jesús dice permanezcan en mí Que mis palabras permanezcan en vosotros Y si permanecen en vosotros Ustedes llevarán mucho fruto Decí conmigo fuerte mucho fruto Llevarán mucho fruto Y no sólo llevarán mucho fruto Aquellos que lleven mucho fruto Pidan lo que quieran al Padre Que el Padre se los va a dar Y entonces para esta enseñanza Te voy a traer otro ejemplo que nos va a servir para ilustrar ¿Sí? ¿Qué es este mucho fruto? Si yo te digo ¿Has llevado mucho fruto? ¿Cuál sería tu respuesta? Si tu respuesta es sí ¿En qué basas este mucho fruto? ¿Cómo se mira este mucho fruto? ¿A qué sabe este mucho fruto? Como Jesús está utilizando el ejemplo de la vid Sabemos que son uvas moradas ¿Verdad? Dulces Algunos le quitan la cáscara Otros no Algunos se comen las semillas Que Dios te perdone Te va a crecer un árbol en tu estómago Si te las traes Algunos sí se las quitan Y entonces sabemos esto Pero imagínate que Que Jesús estuviera creando un árbol ¿Sí? Regresemos a Génesis Que Dios está creando todo Pero esta vez Jesús está creando algo Y está creando un árbol Y este árbol le va a llamar iglesia ¿Sí? Creo que se inspiró en la ceiba Un trozo Y estas ramas Son sus discípulos Ustedes son sus discípulos Y estos discípulos Dan un fruto ¿Cuál es este fruto? Ah bueno Si es manzana Yo sé que el árbol es un manzano ¿Cuál es este fruto De los discípulos de Jesús? El fruto es el siguiente En esto conoceréis Que sois mis discípulos ¿Sí? En esto conocerás ¿De qué es el árbol? En este fruto conocerás ¿Cuál es el árbol? Que se amen ¿Qué dice la Biblia? Los unos a Los otros Y entonces Cuando nosotros damos Este fruto Llamado Amor unos a los otros Dar la vida Unos por los otros Entonces Somos parte De esta vida Entonces Conoceréis Que son discípulos De Cristo ¿Sabes con qué? ¿Con qué sueño yo? Que tal vez en el edificio De tus oficinas Uno de los trabajadores Diga Hay una persona Que no sé por qué No sé por qué Me deja mensajes De esperanza No sé por qué La última vez Que estaba pasando Una pena económica Me depositó Sin pedirme Ningún favor A cambio Y que en esa conversación La otra persona Le responda Ah Yo creo que sé por qué Porque son de la iglesia De Cristo ¿Sabes qué? Se me hace Que esa persona Debe seguir A Cristo Debe ser un cristiano Que cuando pruebe Nuestro fruto Digan Él es un cristiano Seguro Él es un cristiano Dar la vida Por los amigos ¿Seguimos dispuestos A dar la vida Por los amigos? Y el mensaje Es este Que no le hayamos Puesto mascarilla A nuestro corazón ¿Por qué? Y que Dios Me dé sabiduría Para decir lo siguiente Y que no malinterpretes Mi corazón Y si estás viendo En casa También quiero Motivarte a ti Dirigirme a ti Y permitirme Y permitirme dirigirme Con estas palabras Que sé que son delicadas Entiendo el contexto De los últimos dos años Del mundo Entiendo el riesgo De un virus Pero el riesgo Como tal es Date cuenta El riesgo Como tal es Es Tu vida Poner en riesgo Tu vida Y de alguna razón Me da coraje Y decir Encuentro Bastante inspiración En los médicos En los enfermeros En las enfermeras En cómo han atendido A las personas Cómo van todos los días Y al regresar a su casa Se bañan dos o tres veces Cambian de ropa Si no es que Dos veces al día Y encuentro inspiración En ellos Y la inspiración La canalizo De esta forma No puedo O sea Señor Señor Mi amado En el reino De los cielos Mi amado En el reino De los cielos ¿Cómo lo digo? ¿Puedo decirlo? Intente Es que no me pueden Estar ganando Los enfermeros Ahorita ¿Verdad? Por eso le digo Con bastante precaución Y delicadeza Estoy diciendo eso Con todo respeto Pero entendiendo El llamado De parte de Dios Para nuestra vida El llamado Del evangelio El llamado Del evangelio Y toda la enseñanza Era del buen samaritano Esa era la enseñanza El día de hoy Y está un hombre Que le pregunta ¿Qué puedo hacer Para ser bueno Perfecto Para obtener El reino De los cielos? Y le contesta Ah Ama a tu prójimo Entonces Pero ¿Quién es el prójimo? Y le cuenta Esta historia Había un hombre En el camino Que fue asaltado Por un ladrón Y quedó Medio muerto En el camino Quedó Medio muerto Y pasó Un sacerdote Y al ver El cuerpo Medio muerto No quiso Ensuciarse Por todo lo que Implicaba en la ley Y siguió De largo Segunda persona Pasó Un ayudante Del templo Lo vio Medio muerto Y siguió De largo Pero pasó Un samaritano Y se acercó Se acercó Date cuenta Lo importante De esa palabra Se acercó A él Un día hablando Con una persona Que no la había visto En la iglesia Por mucho tiempo Le dije ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Ya no te he visto ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te fue Con aquel rollo? Porque sabía Que había pasado Un momento difícil Y me dijo Juan Dios Gracias a Dios Lo superamos Pero me confrontó Con lo siguiente ¿Por qué no me preguntaste Cómo estaba? Se me cayó La cara de vergüenza Y le dije Pues por respeto A lo que estabas viviendo Yo no sabía Si tú querías Que me involucrara O me iba a ver imprudente Abordarte con ese tema Como que si me hubiera enterado De otra forma Me iba a decir Solo me hubieras preguntado ¿Cómo está? Si tan solo hubiera caminado Y me hubiera acercado Acercado Acercamiento ¿Qué fue lo diferente Que hizo el samaritano A estas dos personas? Se acercó Y hay tres puntos prácticos Que te pueden servir Para acercarte A las demás personas El primero es Acostumbrarte A preguntar ¿Cómo estás? Y puedes anotar esto Pregunta ¿Cómo estás? Preguntarle a tu jefe ¿Cómo estás? Preguntarle a tu vecino ¿Cómo estás? Preguntarle a tu vieja ¿Cómo estás? Preguntarle al que está pasando Ese momento difícil No cometas el error Que yo cometí De no hacer la pregunta Pregunta ¿Cómo estás? La segunda pregunta Que puedes hacer La segunda frase Que le puedes decir Estoy para servirte Y el samaritano Sacó vino Y aceite de oliva Para curarle las heridas Lo que tengo Está para servirte Nos tenemos que acostumbrar A decirle A las personas cercanas ¿En qué puedo servirte? Preguntas de corazón Y el samaritano No pudo resolver Ver todos sus problemas Pero lo acompañó Al hostal Y tal vez tú No vas a tenerte Las capacidades Para responder Los problemas De la gente Que necesita ayuda Pero lo puedes acompañar Y guiar A quien tiene la respuesta Entonces lo tercero Que puedes hacer Es decirle ¿Puedo acompañarte? ¿Puedo acompañarte En el proceso Que estás viviendo? ¿Puedo acompañarte En el luto Que estás viviendo? ¿Puedo celebrar contigo Las victorias Que estás teniendo? ¿Puedo acompañarte? Y lo llevó ¿Y por qué terminar Con la historia Del buen samaritano? Hay personas Que encuentran Estas figuras De Cristo Jesús En las parábolas Y son fascinantes Cuando un dueño De un campo Mandó a sus siervos Pero lo mataron Está diciendo Les envía profetas Pero no les hicieron caso Y entonces Envió a su hijo Y de igual forma Lo mataron Lo que le estaba diciendo Al pueblo judío Es te voy a enviar A mi hijo Pero aún así No lo vas a reconocer Y vas a entregar Su vida Está anunciando A Jesús Y entonces Hay personas Que dicen Que en esta parábola Del buen samaritano Nos está relatando Nuestra historia Somos tú y yo Quienes fuimos golpeados Por el enemigo O fuimos abrazados Por la destrucción De nuestra propia carne Y quedamos Medio muertos Y pasó el sacerdote Pasó en la ley Pero no pudo rescatarnos Nos quedamos cortos La ley era superior A la compasión Que necesitábamos nosotros Pasó el ayudante De la ley El sacerdocio Y aún así No pudimos Tener esta gracia Alcanzada Pero el buen samaritano Pasó Cristo Jesús Y con vino Con su sangre Preciosa Lo que tomamos Hoy en memoria De él La sangre Y el cuerpo De Cristo Entregada por nosotros Fue por su gracia Que fuimos salvos Él se acercó A lo escandaloso De nuestro pecado Y en eso En medio De lo escandaloso Nos rescató Nos cubrió Con su sangre Y no solo su sangre El aceite Que representa El Espíritu De Dios Que nos sigue Transformando De gloria En gloria Hasta alcanzar Su imagen Es eso Que nos sigue retando A una mejor persona Pero Pero Y espérame un ratito Pero Pero El samaritano Lo llevó A un hostal Y solo Date cuenta Lo hermoso De estas palabras Dice Encárgate Mientras Yo Regrese ¿Sabes Que figura Está anunciando Ahí Jesús? La figura De la iglesia La iglesia Ese árbol Que cuando proba Su fruto Ellos siguen Dando La vida Por sus amigos Y dice Yo Pagaré Yo pagaré Todos los Gastos Que tengas Dar la vida Por los amigos Es eso Es sacrificio Es desgastante Y no cometas El error De pensar Que mientras Más avanzas En el ministerio Menos desgaste Hay Es totalmente Lo contrario Mientras Más avanzas En el servicio A Dios Y en el ministerio Hay más desgaste Hay más sacrificio Pero Jesús Dice Cuando yo vuelva Te pagaré Todo Lo que hayas Puesto En esta persona Te recompensará Cristo Jesús Puedes ponerte De pie Y quiero hacerte Las dos preguntas Que me hizo Mi padre Que está en los cielos Por las últimas semanas Me dijo Hijo ¿Todavía estás dispuesto A dar tu vida Por mí? Y ahí me preguntó Hijo ¿Todavía estás dispuesto A dar la vida Por tus amigos? ¿Todavía estás dispuesto A dar la vida Por tus amigos? Mi deseo es que Nuestro corazón No tenga una mascarilla Puesta Voy a hacer dos oraciones La primera es para Aceptar a Jesús Como Señor y Salvador Él es El que con su sangre Te va a volver limpio Él no está esperando Que tú te levantes De ese A Él no le escandaliza Lo oscuro Que estemos pasando En nuestra vida ¿Sabes por qué? Porque Él es la luz De nuestra vida Y solo tienes que Aceptar su amor Su gracia Ser cubierto Por su sangre Y vamos a hacer Una oración Para eso Cerremos todos Nuestros ojos Y si tú quieres Aceptar a Jesús En tu corazón Te voy a pedir Que repitas Esta oración Después de mí Y todos juntos La vamos a repetir Para acompañar Aquellos que las han Hacido por primera vez Dí conmigo Señor Jesús Esta mañana Te abro mi corazón Te pido que entres En Él Hoy te confieso Como mi Señor Y mi Salvador Gracias Por darme la vida eterna Gracias Por perdonar Mis pecados Soy una nueva persona Así como estamos Todos con los ojos Cerrados Si tú hiciste esta oración Hoy por primera vez Puedes levantar Una de tus dos manos Dios te bendiga Vamos Levanta una de tus manos Dios te bendiga Dios te bendiga Me la puedes mover un poco Si te reconciliaste Con Él ahorita También muévemela Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Y démosle un fuerte aplauso A ellos que tienen Su mano en alto Puedes levantar ambas manos Al cielo Puedo bendecir tu vida Padre muchísimas gracias Gracias porque a pesar De lo que hemos vivido En los últimos meses Señor El amor hacia ti El amor hacia tus personas Nos siguen motivando Señor Te pido que bendigas Su servicio Que bendigas cada predicación Que ellos dan Señor Bendice sus manos Para que cuando ellos Oren por enfermos Sanen Cuando ellos Oren por personas Que están cautivas Sean liberadas En el nombre poderoso Jesús Señor Restaura fuerzas Restaura ánimo Haznos recordar Ese primer amor El primer amor Con el cual te servimos Desde un inicio Señor Y sabemos que ese amor Va creciendo Y va creciendo Y va creciendo Señor Permítenos Ser ese ejemplo De tus discípulos Señor Que cuando nos prueben Sepan Que seguimos dando La vida Por nuestros amigos Señor Y la vamos a dar Y la vamos a dar Hasta el día Que tú regreses En el nombre Poderoso De Jesús Amén Espero que este video Haya sido de mucha bendición Para tu vida Quiero invitarte Que puedas Compartir este video Con otras personas En la pestaña De compartir Y también Puedas darle like A este video Y suscribirte En nuestro canal Para que puedas Disfrutar De mucho contenido Que vamos a estar Compartiendo acá En el canal De YouTube De Nasa De Nasa De Nasa De Nasa Gracias.